El poder de los calles en Córdoba y la ruta de corrupción en la UNGRD. Mientras que Olmedo López revela otros nombres en el gigantesco escándalo de corrupción en el gobierno, en Córdoba cuestionan el poder de los calles, que ha salido indemne. Tres de los cuatro congresistas mencionados hasta ahora en el mega escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, o NGRD, son de Córdoba. Estos son Andrés Cayo, presidente de la Cámara de Representantes, a quien acusan de haber recibido mil millones de pesos para la campaña y el trámite de las reformas. José Elías Chaguí, quien aparece en unos chats con Schneider Pinilla preguntando por un proyecto suyo en la entidad. Y Guadid Manzur, el último mencionado por Olmedo López, conservador y presidente de la Comisión de Acusaciones. Según López, es director de la unidad y quien hasta ahora ha decidido empezar a dar entrevistas a los medios, a Cayo le entregaron mil millones de pesos por una instrucción superior y Manzur se vendió en un contrato dentro del esquema de robo. La historia tiene conexión con uno de los departamentos que ha sido víctima de los casos más simbólicos de corrupción en los últimos años. Hay que recordar el escándalo del cartel de la hemofilia protagonizado por el ex gobernador Alejandro León, que a su vez terminó en el cartel de la toga por los pagos que éste le hizo al ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, en una emboscada mientras era colaborador de las autoridades estadounidenses. Moreno era cercano a los magistrados Francisco Ricaute y la unidad Gusto y fue capturado por sobornar a aporados para que sus investigaciones en la Corte Suprema fueran archivadas o cerradas. Hoy, Moreno es el abogado de Pinilla, luego de pagar cuatro años de cárcel en la Unión Americana. Pero también están los casos de Bernardo el Noño Elías y Musa Versaile, dueños de Sahagún y quienes fueron a parar a la cárcel por el caso Odebrecht y el pago de la toga. La nueva generación de políticos que representan a la región parece no haber aprendido nada de los casos anteriores. Como lo reveló el colombiano Andrés Calle, siendo presidente de la Cámara, protagonizó junto a la ex consejera Sandra Ortiz, el actual director de la Planeación Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González y el propio presidente Gustavo Petro, un evento de campaña en Montelíbano solo unos días antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. El padre del congresista Gabriel Calle de Moya era candidato por segunda vez a la alcaldía de ese municipio y resultó electo. El hermano y representante peleaba a la gobernación con Erasmo Zuleta, conservador y cercano a Guaid Manzur, y perdió las elecciones. El poder en Córdoba Pero el poder de los calles va mucho más allá. Este diario conoció un movimiento que investigaban las autoridades con calles de Moya en Montelíbano. El alcalde fue denunciado desde 2018 por varios contratos a través de convenios interadministrativos con empresas y recursos de la alcaldía. El caso llegó tan lejos que un fiscal pidió una medida de aseguramiento intramural, justamente por el riesgo de que el alcalde quedara electo y pudiera interferir en el proceso. Esta finalmente no se decidió. Los convenios eran más de 50 por alrededor de 51 mil millones de pesos. También fue imputado el gerente de la empresa de servicios públicos de Agua Azul S.A., propiedad del municipio, Jaime Luis Calle, quien es familiar del alcalde y el presidente de la Cámara. Las denuncias tienen que ver con una presunta contratación irregular en la que el alcalde Calle en su primer periodo habría contratado directamente evadiendo la licitación pública y, por ende, la competencia entre proponentes. Y esos contratos fueron en su mayoría entregados a una empresa que gerenciaba un Familiar Studio. La investigación todavía está abierta con los delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción en contra de Calle de Moya. El alcalde no aceptó los cargos y ahora en Montelíbano hay una guerra política entre la administración actual y la anterior por denuncias similares de corrupción. Con esos antecedentes, el presidente viajó hasta esa región el 19 de octubre apoyando entre líneas la campaña local de los calles. El representante de la Cámara fue presentado ante el público por la consejera Ortiz, quien perdió su cargo por el escándalo en la UNGRE y habló durante 15 minutos para agradecer de manera reiterada la visita del presidente. Ahora hay denuncias por la posible vinculación a la Cámara de Comercio de Montería, de la hija de un juez que tiene en su desfacho procesos contra Calle de Moya. Hasta hace pocos meses en la Cámara de Comercio se libró una poderosa batalla por el control con una de las cuotas clave de los calles, Martín Zuneta, quien había llegado a la junta directiva como denegado del gobierno. Este perdió su asiento por no cumplir con los requisitos para el cargo, pero en la mitad de la controversia se conocieron unos chats en los que Zuneta le enviaría un mensaje a la otra persona pidiendo la contratación de la hija del juez por instrucción del amigo de Bogotá. Sobre la investigación por contratación, el alcalde Calle dio una rueda de prensa reciente explicando los alcances del proceso y una medida cautelar que se decidió en su contra para hacer contratos en el municipio. Se trata de una medida para evitar que yo pueda salir del país. Nunca he pensado en eso. De lo que se me acusa es que utilice la modalidad de contratación mediante convenios interadministrativos y que allí hubo sobrecostos. No hubo sobrecostos en el terminal que costó 24 mil millones de pesos, dijo el alcalde sobre quien pesaba la imposibilidad de salir del país por el proceso. La otra pelea por el poder en Córdoba pasa por la hidroeléctrica de Urla. Allí ha quedado evidenciado cómo se nombraron en los últimos meses varios directivos cercanos a la familia Calle para tener fichas en una compañía determinante en la región y con un presupuesto millonario para contratos en un tema de todo el interés del presidente Gustavo Pérez, la energía. El poder de los calles en Córdoba está por ahora en dos alcaldías y varias empresas regionales, pero la influencia es mucho mayor. Y en Bogotá, el presidente de la Cámara está a punto de recibir en su corporación la reforma pensional, a pesar de las acusaciones en su contra que hasta ahora empiezan a llegar a la justicia. El colombiano buscó una vez más al congresista para consultar su versión, pero hasta el cierre de esta edición no contestó.